Bueno chicos, empezamos el vídeo de una forma un tanto extraña, se me ha caído el halo de luz increíble, me voy a colocar bien porque si no tenemos muy poca iluminación aquí, venga, ahí yo creo que está bien colocado. En este caso lo que os decía gente, va a ser un vídeo extraño, lo estoy grabando súper tarde y además he tenido un problema y es que se me ha roto el trípode y claro, no voy a dejar el móvil ahí apoyado, por eso este plano tan extraño. En este caso vamos a preparar los envíos de mañana, una caja grande y tres cajitas pequeñas. La preparación es la misma de siempre, muy sencilla, va a ser un vídeo por cierto, sin cortes, creo que ya lo habréis notado. Por aquí tengo ya una pareja, que también la habréis visto ya, y en este caso por lo que voy a ir preparando son las cajas. Siempre pongo este celo aquí para evitar que las semillas se caigan durante el transporte, porque estos transportes son poco altos, habría que hacerlos quizás un poco más altos, pero bueno, vamos a poner aquí el celo, bueno, ahí estamos, ya estaría. Ahora os voy a ir también comentando para quiénes son estos pájaros y demás. Por cierto, se me ha caído la tijera, madre mía, menudo día y menudo vídeo nos espera hoy. En este caso no nos enrollamos más, lo que os iba comentando. Tengo por aquí también la lista de los periquitos. Esta caja de aquí va a ser para Eneco, después prepararemos el lote de Luis, después cuatro periquitos que se van para Claudia y una pareja que se van para Libertad. Bueno, vamos a, como digo, preparar los transportines con el celo, porque de normal, como digo, se salen mucho las semillas, y luego al final pues acaban las personas recibiendo los pájaros sin prácticamente semillas. Y eso pues obviamente no es lo que queremos, porque los pájaros tienen que comer durante el transporte. Ahora les pondré también las semillas y demás. A ver, te lo limitas con el celo para variar. Siempre que quieres ir con prisa, acaba ocurriendo algo que te hace ir aún más lento. Así que lo que hay que hacer es mantener la calma y seguir haciendo todo. Voy a preparar ya lo que os decía del celo. Antes no lo hacía y tuve varios sendidos que me llegaban sin nada de semillas dentro, porque los periquitos con el movimiento y con el aleteo y con todo, pues movían las semillas y al final pues llegaban sin semillas. Y pues durante el transporte no comían. Y eso como digo pues es tremendamente malo. Aunque ellos mismos se lo buscaban, claro, pero tenemos que intentar ayudarles en la medida de lo posible. Voy a preparar otro transportín y ya nos ponemos con los periquitos, que ahora los vais a ver, son chulísimos. Ya veréis que también en el transportín de Eneco tengo ya colocados dos periquitos, una parejita. Voy a cortar aquí un segundo, ahí estamos. Ahí, listo. Y os enseño, ¿vale? Voy a dejar por aquí el celo. Ahí no se va a aguantar. Bueno, ya tengo por ahí la primera pareja. Son los periquitos que hice un vídeo ayer diciendo que lo regalaban, así que estos dos que nos van, voy a apartar eso sí, las otras dos cajitas, de momento, porque tampoco hace falta que las esté moviendo. Vale, ahí las dejo. Y ahora ya lo que nos falta es la otra pareja, porque Eneco se lleva estos dos que son regalos, no los cobro. Ya sabéis que los estaba regalando esta parejita, porque tiene un problema al no poder volar. Os recomiendo ir a ver el vídeo en el canal. Y luego, pues aparte de eso, ha comprado bien una pareja. Os lo voy a diseñar. Bueno, los voy a agarrar, mejor dicho, directamente. A ver. El macho que muerde una barbaridad. Menudo mordisco me he llevado. No lo vais a ver, pero bueno. Un pío amarillo, chulísimo. Guau, vaya mordisco. Es que lo más te lo tengo ahí detrás, creo, de cámara. Ya no voy a mover nada más. Lo agarro y punto. A ver, la embeíta. A ver si la consigo agarrar, que es una embeíta guía. No me hace más que me reciclo. Ay, 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 ay. Me llevaré a un mordisco. A ver si es esta, ¿eh? Es que hay dos hembras y no me quiero equivocar. A ver. Uh, pues no sé si es esta, ¿eh? Yo creo que es esta. Es que hay una albina y una last wing y él me pidió la albina. Así que luego, por si acaso fuera de cámara, lo comprobaré, obviamente. Hay que tener todo bien comprobado. Ahí los tenemos. Los cuatro ya preparados. Vamos a poner comida. En este caso. Dos casitos de estos por cada transportín. Ahí va uno. Y... Ahí va. Otro. Perfecto. Venga. Uh, menudo mordisco me he llevado. Tengo toda la mano roja ya. Bueno, y con los que me he llevado antes de ponerme a grabar. Cuando he agarrado estos dos. Vale, ahí más o menos. Vamos a poner un poco las semillas. Perfecto. Y ahora ya voy a cerrar el transportín por atrás. Porque ya no voy a sacar ni meter más pájaro. Me faltaría de colocar mañana la manzana. Pero... Eso ya... Eh... Mañana lo puedo hacer sin tener que quitar eso. Este celo lo pongo sobre todo porque a veces, durante el transporte, se puede abrir la caja. Y tampoco me gusta eso. Eh... Madre mía. Y ahora no me pega el celo. Locura. Vale, ahora ya sí. Por fin. Vale. Vale. Es que la última vez no se lo puse. En no sé el día que hice. Y esto es importante. Vale, pues ya estaría. Aquí tenemos el de Eneco. Que no le voy a poner nombres. De momento. Lo dejo así. Eh... Yo voy a dejar aquí encima de la limpa. A ver. Ahí. Ahora vamos a hacer los otros dos. Que son de Claudia y Libertad. Cuidado que se me cae un vuelvedero. Este vídeo va a estar lleno de fake. Ya lo veo venido. Ya lo he mojado. No lo vais a ver, pero... Pues esta camiseta para lavar. En fin. Que me da igual, pero están pasando una de cosas que no son normales. A ver. Vamos a agarrar. Eh... Transportir. Y vamos a... Bueno, podemos hacer primero los de Libertad. Que los tengo aquí más a mano. Para que los veáis. Bueno, la hembra no me ha mordido. Se agradece. Y ahora el macho. Ahí estamos. Listo. Oye, pues esto es bastante rápido. Voy a poner la comida. No me ha mordido ninguno. Lo cual supongo que está bien. Vale, ahí está. Y ahora ya por último. Venga. Perfecto. Vamos a poner celo ahora. A ver si consigo... Poner ahí bien. Bueno, es que me ha movido el otro celo. Te lo juro. O sea, no entiendo nada de lo que está pasando. Sinceramente. Enrique, es súper tarde. Que me ha roto el tripo de todo. Locura. Ahí. No quiero darle la vuelta a la caja tampoco. Vale, ahora. Ahora bien. Sí, perfecto. Ya está. Bueno, pues estos son los de libertad que... Ahí lo tenía. Libertad. Y... Vale. Perfecto. Otros ya preparados. Nos faltarían los otros cuatro que ahora os vais a ver. Venga. Por aquí tenemos la caja. Y pasamos los otros cuatro. Y pasamos los otros cuatro. Ahí los veis. Son pareja de opalinos. Y luego una pareja de opalinos... Bueno, hembra opalina y más super la opalino. Vamos a agarrar. No me lo creo, tío. Y se me escapa una hembra. Madre de Dios. Ahora la agarraré. Qué remenio. Pero ya es ser desgraciado. Ya era lo que me faltaba. O sea, en el poco hueco que hay para meter el brazo se ha colado. No sé. Impresionante. Ah, no me lo creo. Ah, qué mordisco. Y no suelta, eh. Uh, vaya mordisco. Uh, me lleva un buen mordisco, eh. A ver, un momento. Ahí la cámara. Me ha enganchado pisto ahí en el pliegue que hay entre la uña y el dedo. Uy, qué. Llevo la mano toda roja ya, eh. No sé si lo vais a ver. Pero bueno. Bueno, ahí van tres. Faltarían la otra. Que la otra no sé dónde está. A ver si la veo por ahí. A ver. No sé dónde está metido. Oye, pues de verdad os lo digo que no... No sé dónde está metido. Ha desaparecido. Se habrá quedado escondida en alguna esquina que ahora mismo no veo, pero... Locura. Bueno, ya vendrá. Espero que venga antes de mañana. Porque mañana es cuando tengo que hacer el envío. Ya ven. Pero bueno. Ya lo veremos, gente. En fin. Este vídeo ya os digo que va a salir adelante, fuese lo que fuese. Estos son para Claudia. Vamos a ver. Clau... Di... Ja. Vale, importante. Claudia, cuando te lleguen, cuidado con los mordiscos porque... No te imaginas. Vaya... Vaya bocados me han metido. Venga. Vamos a preparar ya el último transportín y acabamos. Porque yo ya... Después de lo que está pasando me voy a volver loca. Ya lo que me faltaba. Y la otra hembra, pues a ver si mientras estamos aquí aparece. Y si no, pues mañana. Vendré al aviario y ya pues... Espero que haya aparecido. Obviamente no es la primera vez que me pasa. Yo sé que se dan una vuelta y luego vienen. Pero... Pero menuda situación. Vale. Ahí, listo. Y ahora del otro lado. Voy a darle la vuelta al transportín. A ver... Madre mía, madre mía. Ahora. Que se me ha vuelto a despegar de la otra esquina. O sea... No entiendo nada. Soy un desgraciado. Ahora mismo. Ahí. Ahora se ha pegado bien. Pero bueno, ya se puede despegar 20 veces. Y aquí vamos a seguir, chicos. Al pie del cañón. Guau. Como cuesta abrir este transportín. Bueno. A este le voy a echar por el cacito grande. Más o menos... Y aquí es un poco más, ¿eh? Bueno. Esperarse. Hay que abrir el todo. Tengo que quitar estas protecciones que las voy a enviar también, obviamente. Aunque no lo voy a dividir. Vale. Dividimos ahí la comida. Y ahora... Vamos a agarrar ya los periquitos. En este caso... Los que tenemos por aquí. Son... Si no me equivoco... 8. Así que vamos allá. Vamos a ir agarrando. Hay un poco de todo. Os lo puedo enseñar antes, si queréis. Pues que se ve fatal, ¿eh? O sea, se ve fatal porque la luz está muy cerca. No sé. Se ve raro. Directamente voy a ir agarrando. Bueno. Voy a agarrar el guante. A ver. ¿Es este? Es el de la mano izquierda. Pues no sé dónde está el de la mano derecha. Ah, mira. Aquí está. Ha estado ahí todo el rato y yo llevando mis gorditos. En fin. Vaya locura. Vale. Lo vamos a agarrar. Macho portador de Texas. 1. Hembra pío gris. 2. Hembra opalina caladorada. 3. Hembra... Ah, no. ¿Macho? Sí. Macho opalina caladorada. 4. Ahora sí. Hembra... Hexas opalina. 5. Hembra perlada. 6. Hembra perlada... 7. 7. 7. No te escapes, no te escapes, me cago en el pelo. Es que yo de verdad... Vaya día. Vaya día. Miradla, por ahí volando. Ahora lo voy a agarrar. 7. Y vamos a agarrar a la hembra. A la escapadita. A ver. La escapista. Vamos a ver. Esa es la suerte, ¿sí? Esa es la suerte, ¿sí? Bien. Uf, aún hemos podido agarrar. La otra, no sé dónde está, aún. A ver si consigo abrir aquí. ¡Buah! Y ahora el transportín no se abre. Lo que me faltaba. Joder, pero que no se abre, tío. Que no puedo abrirlo a una mano, tío. A ver, vamos a dejarla aquí en la red. Y a ver si con las dos manos lo puedo abrir ahora. Alucinadme, chicos. Que alguien cuente la cantidad de fails que me están pasando a lo largo de este vídeo. Ahí, vale. Uf. Venga, ya solo me queda poner un trozo de pelo. Bueno, ya me puedo quitar el guante. A ver si la otra hembra aparece y ya finalizamos el vídeo de la mejor manera. Porque si no, tendré que esperar a agarrar la mañana. Y yo no quiero retrasarme. Obviamente vendré mañana pronto a la diario, pero si la puedo dejar ya lista. Venga. Ahí. Venga, ahora parece que ya va la cosa un poco mejor. A este no le he puesto el nombre. Y como ya le he puesto el celo, pues no lo podemos poner. Pero se lo pondré en el lateral. A ver. Aquí, por ejemplo. La otra hembra sí que está por ahí, ¿eh? La asustó volar, pero... Hasta que la agarre ahora me va a llevar un rato. Y para estar fuera de cámara, pues... No pasa nada. Bueno, ahí tenemos uno de los envíos. Mirad que chulo. Y bueno, este es el de Luis. Que se lleva, como habéis visto, bastantes cosillas. Y luego, tenemos por aquí... Ahí va, mira. Ahí uno que ya está soltando semillas. Los de Claudia. Que falta una hembra. Los de Libertad. Son los que están soltando semillas sin parar. Los cabroncetes ya. La pareja. Voy a asegurarme de poner después más celo. No vaya a ser que se sigan poniendo locos. Mirad. Quiero que se lo vais a ver. Ahí en el suelo hay ya un montón de semillas. Y luego, por aquí tenemos los de Neko. Que son estos cuatro. ¿Vale? Así que nada, ¿verdad? Aquí los tenemos. Faltaría, como digo, la hembrita escapista. Que ahora la agarraré. Y bueno, quería comentaros que muchas gracias a todos por el apoyo. Que siento la tardanza algunos días para ahora en subir vídeos. Pero es que estoy con todo el tema de los envíos de periquitos. Y es un poco locura. Así que gracias a todos por el apoyo. De verdad que os lo agradezco. Y como habéis visto, por muchos contratiempos que tengas a lo largo de un vídeo o haciendo algo. Como habéis visto, a mí me ha pasado de todo. El celo se me despegaba. No se cortaba bien. Los transportines se abrían o no se abrían bien. Se me estafaba un periquito. Locura. En fin. Mañana ya lo último que me quedará es poner este periquito para Claudia y ya enviarlos. El próximo envío lo haré el lunes. Lo digo porque aún me quedan algunos. Bueno, os lo puedo enseñar. Venid. Aún me quedan algunos disponibles. En este caso, en esta faula de aquí. ¿Vale? Así que nada chicos, gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo vídeo. No hago ni... Bueno, ni pido likes, ni suscripciones, ni nada. Simplemente nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.